El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amén a sus enemigos. Entonces hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Entre muchas otras cosas que podríamos preguntarnos y reflexionar hoy, podríamos preguntarnos por qué Dios nos pide ser perfectos como Él es perfecto. En primer lugar, porque hemos sido elegidos. Somos descendientes del pueblo elegido por Dios. y si hemos sido escogidos por Él, tenemos un referente para vivir. Él, Dios es el referente. Ser como Él. No con la actitud de soberbia de que nosotros podremos hacer todo sin la ayuda de Él, sino con la actitud de imitarle, ser los hijos como su Padre. Por ello, durante estos días, Jesús va haciendo referencia a la ley de Moisés. El día de ayer nos decía, antes se dijo, no matarás, y el que mate será llevado ante el Tribunal Supremo. Y yo les digo, que el que se enoje con su hermano, también será llevado ante el Tribunal. El que lo desprecie será llevado, el que lo insulte será llevado al lugar, ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al lugar de castigo, al fuego. Y hoy continúa diciendo también, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo, y odia a tu enemigo. Jesús dice, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumian, para que sean como su Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces ser como nuestro Padre Celestial, es tratar a todos de la misma manera, buenos y malos, justos e injustos, para ser hijos de su Padre, que está en el cielo, dice. y Jesús nos da esta enseñanza con su propia vida, ama a buenos y malos, santos o justos y pecadores. lo que no significa que entonces uno puede ser como sea, finalmente Dios me ama, sí, Dios nos ama, pero ese amor debe ser aceptado, y cuando es aceptado el amor de Dios, entonces nosotros podemos amar también a nuestros semejantes. Entonces podremos amar a nuestros enemigos, pero si tenemos enemigos y no los amamos, pues aunque Dios nos ame, ¿de qué servirá si no amamos nosotros? Si no amamos de corazón a nuestros hermanos también, a nuestros enemigos, si no oramos por los que nos persiguen o nos calumnian, ¿de qué servirá? Ser amados por Dios, si al final no obtendremos la salvación, porque no aceptamos su amor, porque una cosa es saber que Dios me ama, sí, yo sé que Dios me ama, conozco, pero, ¿cómo experimento ese amor de Dios? ¿cuál es el fruto de este amor de Dios? Yo tengo que producir un fruto de este amor que Dios tiene para mí, por eso, saber que Dios me ama, aceptar que Dios me ama, me llevará a amar a mis enemigos, aquellos que me odian, a los que me calumnian, y así entonces seré hijo de mi Padre Dios, ya no sólo me llamaré hijo, sino seré hijo de Dios, pues dice Jesús después en el Evangelio, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Nada, los aman a ustedes, ustedes los aman, todo está pagado, o si saludan tan sólo a los que los saludan, esto es muy común, ¿verdad? decir, si no me saluda, pues yo tampoco los saludo, o ya los saludé y no me saluda, no lo vuelvo a saludar, y dice Jesús, si saludan a los que los saludan a ustedes, ¿qué tienen de recompensa? Eso lo hacen los paganos, los pecadores, ustedes no, ustedes sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, queridos hermanos, pidamosle a Dios nuestro Padre hoy en este día, que nos conceda la gracia de aceptar el amor que Él nos manifiesta primero, Él nos ama, justos o injustos seamos, nos ama, aceptemos este amor, y por este amor que Él nos manifiesta, y que nosotros aceptamos, que se manifieste el amor a nuestros hermanos, aun cuando no podamos tener a lo mejor una convivencia, como la tendremos con algunas otras personas, pero que no tengamos rencores, resentimientos, coraje contra aquellos, oremos por ellos, pidamos al Señor que nos conceda la gracia, de amar a nuestros enemigos, y de orar por aquellos que nos persiguen y calumnen, que así sea. Amén.